Hola, mi nombre es Rosy Rivera. Tal vez me conoces como la hermana menor de Jenny Rivera. Y con una familia de famosos puedes pensar que lo tenía todo. Pero a la misma vez no tenía nada. Vivía en un estado sin identidad y quebrantamiento. Yo fui abusada sexualmente a los 8 años y me robó todo. Y el mundo me presentó todo en una platilla de oro. Pero el dinero, la fama y el poder no me daban lo que yo necesitaba. Necesitaba amor y paz. Y lo busqué en todos lados como loca. En las drogas, en el alcohol, en los estudios, en la carrera, en el dinero. Pero no me llenaba. A los 25 años de edad quería suicidarme. Ya no podía seguir viviendo el infierno que era mi vida. Y allí en las calles de Los Ángeles, a las 2 de la mañana, gritando como loca, Cristo me rescató. Él me aceptó tal y como yo soy. Me amó. En una cruz, murió por mí. Eso me transformó completamente. El amor y la misericordia de Dios es lo mejor que he experimentado. Eso fue hace 12 años. Desde ese tiempo lo he vivido todo. Altas, bajas, matrimonio, casi divorcio, riqueza, pobreza y aún la muerte de mi hermana. Pero sigo de pie. Simplemente por su gracia. Todavía puedo decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eres lo mejor que yo tengo. Por eso te quiero invitar a ti. A recibirlo. No es nada místico. No es nada raro. Es reconocer que necesitamos ayuda. Y si quieres, podemos hacer la oración juntos. Cristo, reconozco que estoy quebrantada, que no tengo identidad, que soy pecadora y necesito un salvador. Ahora, reconozco y creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios que resucitó, que murió y resucitó por mí. Te pido a que entres a mi corazón, que entres a mi vida y que me ayudes a vivir una vida digna de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo sé, parece fácil, ¿verdad? Porque todo en esta vida te ha costado. Pero Cristo ya pagó el precio por ti. Si hiciste esa oración, eres parte de mi familia. Bienvenido y que Dios te bendiga.